Volvemos a la ciudad de La Plata porque Camila Ruiz lleva 12 días desaparecida. La última vez que se la vio fue cuando dejó a su hija de 5 años junto a su papá biológico. Estamos en comunicación con la mamá de Camila en este momento. Tenemos a Gabriela en línea. Gabriela, Ana Ortiz y Juan Rubinacci, te saludamos desde QM Noticias. Buen día. Gracias por atendernos. Llegué solamente apenas a decir que lleva 12 días desaparecida y que la última vez que se la vio fue cuando llevaba a su hija a ver a su papá. Sí. Sí. Bueno, Camila desapareció el día 12 del 11. Hay fotos ya difundidas. Ya hay denuncia correspondiente. No sé, preguntame qué es lo que más. Gabriela, ¿qué es? ¿Qué podemos saber de este hombre de 35 años que es la actual pareja de Camila? ¿Es así esto? ¿Lo podés confirmar? Y si es así, si tenés noticias de él o también se lo está buscando. A él en realidad nosotros no lo buscamos. Camila, suponemos que está con él, es un hombre de 35 años de edad con antecedentes policiales. O sea, todo esto nos entramos después de la desaparición de Camila. ¿Antecedentes por qué? ¿Qué hizo? Por robos, creo. Camila tiene 21 años. No, no, digo, la edad. La edad 21 años. 21. El 35 de ustedes suponen que está con él. Nosotros sabemos que se fue con él. No sabemos si en este momento está con él o no. No tenemos ninguna información. Desaparecen los dos juntos. O sea que igual no tenemos nada, no tenemos un hilito, una información, no tenemos nada. Lo único que sabemos es que el día 12 se van los dos juntos, desaparecen los dos juntos. No sabemos si él se la lleva bajo algún tipo de amenaza o ella se va por su propia voluntad. Ella no es una mamá abandónica, ella tiene una edad de 5 años y sabemos que no la dejaría. Gabriela, ¿hay una hermana de este hombre que denunció que le pegaba a Camila? ¿Esto es así? Sí. ¿A vos te consta que le pegaba a Camila? Mirá, o sea, ella desde el 21 de octubre estaba viviendo en concubinato con él. Sí. No me lo iba a contar a mí porque... Y no se lo iba a contar a la hermana. O sea, los más... Porque no lo queríamos al muchacho este, ¿no? Es algo que... Pero la hermana declara, o sea, que convivía con ellos, declara que... Nos cuenta que sí. Que sí, que... Que le pegaba. Que sufría maltratos físicos y psicológicos. Viste, Gabriela, que cuando hay casos de violencia de género, por más que la mamá por ahí, la hija no le cuente que le pegan o que la maltratan. Hay cuestiones que uno empieza a notar, cambios de actitud, quizás se aíslan un poco, no van a visitar todo el... Sí, sí, en realidad es una relación muy corta la de ellos, de 10 meses y de concubinato casi no llegan al mes, o sea, viviendo en la misma casa. Es algo... Sí, ella se apartó de las amigas, él no le dejaba tener celular. Según versiones de la hermana, es adicto, no. O sea, es adicto, alcohólico, chorro y un hijo de puta. No es que se supone, es así. Gabriela... Ayer nos comunicamos con un hermano también, de él que nos dice también lo mismo, que es una persona que les arruinó la vida, o sea, que es una persona peligrosa, estamos hablando de una persona peligrosa. Le preguntamos a este hermano si sabía dónde lo podíamos localizar, a él, y nos dice, él se mete en todas las villas de Buenos Aires, las conoce a todas, y las villas de La Plata, o sea, no tengo trato, no tenemos trato, nos arruinó la vida. No sabemos, o sea, el comportamiento que él ha tenido con la parte de la familia del padre, con la parte de la familia de la madre, sabemos que sí, o sea, la madre es una señora que está postrada y él ha tenido maltratos con la madre incluso, o sea, pero esto lo sabemos ahora. Gabriela, una consulta más, por lo menos de mi parte, tiene que ver si están conformes con lo que se está haciendo en materia búsqueda, por dónde la están buscando, si han recibido los reclamos de las autoridades. Mirá, en realidad la comisaría décima de Citibel se ha portado muy mal con nosotros. En principio nos habían dicho, nos llamaron la denuncia y nos dijeron, señora, su hija tiene 21 años, preocúpese por la menor, o sea, por la hija. ¿Eso te dijeron a vos en la comisaría? Sí. Señora, su hija tiene 21 años, preocúpese por la menor. En otra ocasión me dijeron, señora, ¿su hija cuántos años tenía? Mi hija no tenía porque yo la quiero viva, yo creo que mi hija está viva, ¿no? Comisaría décima de Citibel, ¿no? Entonces no tenía mi hija 21 años, mi hija tiene 21 años. ¡Pero qué barbaridad! Tiene 21 años y la tengo que encontrar. Yo sé que ella no es que no quiere volver a su casa, no es que no quiere volver a ver a su hija. Sé que no puede, que está en alguna villa, en algún lugar que no sabe cómo volver, que no sabe cómo salir. Es desesperante. Sí, es desesperante. Y bueno, ya se está difundiendo igual la foto de Camila y de Alejandro Barrera. Sí, nosotros también estamos pasando las fotos en este momento, para ayudar en la búsqueda. Bueno, Gabriela, gracias por el testimonio y vamos a seguir de cerca el tema. Bárbaro. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Ahí estaba entonces el relato de la mamá. De Camila desesperada y nos quedamos además todos congelados también por la respuesta que ella relata que le dieron en la comisaría de Citibel. Tremendo. Una barbaridad absoluta, ¿eh? Claro. Por eso, a veces hay que prestar atención porque muchas veces habla de que avanzamos en las cuestiones de violencia de género y demás, pero sigue pasando esto en algunas comisarías.